Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes, importante, antes de iniciar con esta noticia de último segundo, dale like, comparte y comenta este video. Recuerda que si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. ¿Y cómo y dónde ves los conciertos de Permision to Dance on Stage en Sebul? Esas son cuatro maneras para ver los conciertos. Uno, con tu cuenta de Weavers. El primer concierto de BTS en Sebul para esta edición de Permision to Dance. Se transmitirá en vivo y se mostrará nuevamente con repetición. Misma que estará disponible a partir del 12 de marzo. Para verla debes tener una cuenta de Weavers y pagar para verla. Pero si buscas una alternativa gratuita, también hay algunas. Online y gratis. Aunque no hay enlaces oficiales para ver de manera gratuita el concierto, la unión de los fans ha facilitado que muchos puedan ver el concierto de manera gratis. Los enlaces de Twitch, Twitter y más plataformas son compartidos por bases de fans y cuentas de Updates. Sin embargo, en esta ocasión no se dará a conocer desde antes para evitar que el link deje de funcionar. Por esto te tienes que mantener muy atento pues antes de que el concierto esté por iniciar. O se darán a conocer los perfiles para acceder a la transmisión en TikTok. La modalidad de transmisiones en vivo hechas por los fans también ha llegado a TikTok. Así que en esta plataforma también será muy útil en caso de que quieras seguir el live de conciertos de manera gratis. Sin embargo, al igual que en este caso anterior, los enlaces se darán a conocer en el momento. Los ARMY harán llegar a todo lugar la cantidad de fans que estarán presentes en los shows. En el cine. Si quieres ver a los chicos en cines, una alternativa es acudir a tu cine más cercano. Pues uno de los shows será proyectado en la pantalla grande y los boletos ya comenzaron a venderse. Aunque en México se reportó que los tickets están agotados desde el primer día. Pero se habilitaron nuevas salas para que puedas ver los conciertos. Y BTS da su primer concierto en Corea. Los integrantes dieron sus palabras finales del concierto. Siendo una despedida donde los miembros hicieron saber sus preocupaciones y cómo se sentían al respecto. Debido a los dos años y medio de ausencia frente a los ARMY, están muy felices de ver a los chicos. J-Hope se manifestó preguntando a ARMY cómo se encontraba y le pidió como respuesta que aplaudiera. J-Hope comentó que no se había estado sintiendo bien, pues tenía preocupaciones acerca del corona. Y esperaba el día que eso terminara. Pero no ha habido un fin para la ya mencionada enfermedad. Afortunadamente estos pensamientos desvanecieron cuando J-Hope vio a ARMY. Había pensado cómo prepararles una sorpresa a los fans y después de tanto tiempo hicieron conciertos en línea. Pero sabía muy bien que necesitaba audiencia presente y así sean los conciertos más completos. Agradeció la asistencia de ARMY ya que esto hizo que sus miedos se fueran y que los habían extrañado mucho. Confesó que este es el primer concierto y fue muy significativo para él. J-Hope dio inicio a su discurso diciendo que había pasado dos años y medio de que había visto a ARMY. Y sin duda el Magnes se sentía nervioso tanto que no podía dormir. Así que decidió en pensar sobre qué decir en el discurso. Y el pobre no lograba dormir por ello. Me sentía muy feliz de poder ver a ARMY. Aunque no completamente, debido al uso de mascarillas y manifestó que había extrañado a sus fans. B inició su despedida haciendo la mención sobre el polvo que había alrededor. Y la razón por la cual tosía tanto no era porque diera positivo al corona. Nuevamente, así no te preocupes. ARMY ya tenía sus expectativas altas y pensó que era lo mejor para divertirse. Comentó que cuando logró escuchar a los ARMY aplaudir y sus voces, eso aumentó sus ganas de querer escucharlos más. Así que B espera que próximamente pueda escuchar aplaudir y gritar a ARMY. Jimin se presentó como un estudiante de segundo grado paralelo 5. Jimin, tierno, ¿verdad? Hizo mención del tiempo que había pasado y todo lo que había estado esperando para poder ver a ARMY nuevamente. Y cuánto había extrañado tener cerca a sus fans. Si bien fue raro para ARMY en la prueba de sonido, supo que realmente estaba en su hogar y eso lo hizo muy feliz. Él admitió que se sentía triste sobre que no podía escuchar las voces de los ARMY. Pero que todo esto fue cambiando cuando la idol vio nuevamente el estadio y se sintió feliz. También agradeció la presencia de ARMY a pesar del frío que hacía. Suga. Otro que agradeció la presencia de ARMY fue el rapero Suga. Jonggi inició su discurso comentando la cantidad de tiempo que había pasado de los conciertos presenciales en Corea. Comentó que vendrán mejores momentos y que no podía esperar para ello. También agradeció la presencia de ARMY y también a las personas que veían el concierto en línea. Jin. Sin duda el mayor de BTS se despidió de la siguiente forma. Jin comentó que había trabajado muy duro para volver a los conciertos en Corea. Y no sabía si debían cambiar el setlist de los conciertos. Pero decieron que no. Para que K-ARMY haya podido presenciar las canciones que se presentaron en Estados Unidos. Donde se presentaron tiempo atrás. Mencionó que estaba preocupado ante la condición climática. Ya que hacía mucho frío. Pero se tranquilizó cuando vio que todos llevaban abrigos. Agradeció la presencia de ARMY y se despidió. Deseando que siempre se mantengan saludables. RM. RM inició diciendo que no era fácil. Que no se había dado cuenta de lo preciado que era saltar y estar juntos. Nam-Yoon mencionó que tuvieron muchas restricciones. Pero por fin tenían este concierto en marcha y estaba muy feliz. Comentó que el escenario era su verdadero hogar. Este hecho lo hace muy feliz. Y les será divertido recordarlo. Así que sin duda será algo que contarle a sus hijos. También agradeció la presencia de ARMY y les pidió que volvieran bien a casa. Y finalizó con un. Ustedes son quienes completan la canción. No importa donde estén. Y Boy With Luv de BTS sobrepasa 400 millones de visitas. El 10 de marzo aproximadamente a las 21.32 horas coreana. Boy With Luv de BTS superó 400 millones de visitas en el canal de YouTube de One Decay. Convirtiéndose en su video musical número 17 en conseguirlo. El grupo ha alcanzado previamente este logro con DNA, Fire, Dove, Fake Love, Mic Drop, Blood, Suit and Tears, Idol, Save Me, Boy With Luv, Not Today, Dynamite, Spring Day, Butter y On Connect, Manifesto Film con Prima. Let's Go Sun y Permission to Dance. Boy With Luv se lanzó el 11 de febrero del 2014. Como la canción principal de su segundo mini álbum de BTS, Skull of Affair. Y previamente alcanzó la marca de 350 millones de visitas en octubre del 2020. Felicidades a los chicos. Y Top de Big Bang habla sobre su intento de suicidio y su batalla con su salud mental. Top recientemente estuvo para una entrevista con Prestige Online. Y habló sobre su pasado, presente y futuro en la industria del K-pop. Junto a algunas de las duras realidades de ser un idol. Durante esta entrevista, Top fue extremadamente honesto con los fans. Sobre todo en su vida. Incluso su salud mental. Explicó que desde que era joven ha sufrido depresión. Pero el arte le ha dado una forma de escapismo. Desde joven sufro de depresión. Pero al mirar las cosas bellas, sobre todo el arte, me siento aliviado. Nací para estar triste. Me he sentido más sensible en comparación con otros niños desde que era joven. Lo sabía y lo sentía. Y dediqué más tiempo y más esfuerzo a superarlo pasando tiempo con el arte. Reveló. También habló sobre un periodo muy oscuro en su vida que casi cambió su vida para siempre. En 2017, Top fue acusado oficialmente de uso ilegal de marihuana. En un país que aún es muy estricto con las drogas y su uso. En ese momento era una de las noticias más importantes de Corea. Y Top lo describió como el peor momento de su vida. Sin embargo, las consecuencias de este escándalo impactaron más a Top. Y reveló que hasta afectó su salud mental e incluso lo llevó a intentar suicidio. Esta es la primera vez que hablo de esto públicamente. Pero intenté suicidio hace algunos 5 años. Más tarde me di cuenta de cuánto dolor y recuerdos dolorosos le di a las personas que me rodeaban. A mi familia y a los fanáticos. Reveló el idol. Fue un evento que impactó a Top durante mucho tiempo. Y también le hizo pensar en dejar la música. Estos años alejados del protagonismo y su amor por la música. Lo han ayudado a encontrarse nuevamente consigo mismo e inspirado. E encontraron su deseo de retribuir a aquellos que lo han apoyado. En realidad iba a dejar seriamente de hacer música y dejar de ser músico. Pero durante los malos tiempos, los tiempos difíciles. Mi motivación para seguir adelante fue la música. Su tiempo libre lo usó para reavivar su amor por la industria. Y descubrió que cambió por completo quién era como persona. Para él creía que se había quitado un peso de encima. Escribí más de 100 canciones en los últimos 5 años. Ha sido mi motivación. Como querer llenar una estantería con mi trabajo. Ha sido mi pasión. Me di cuenta de lo precioso que era devolver lo que he recibido. Siento que renazco. Top también discutió cómo en Corea las tasas de suicidio en el país fueron las más altas de la OSDE. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Pero aún así, a pesar de esto, sigue siendo un tema tabú dentro de la sociedad tradicional. Sin embargo, con los idols como Top y otros hablando sobre este grave problema, parece ser un tema que se está comenzando a abordar más. Especialmente en el mundo del K-Pop. Si tienes este tipo de problemas, por favor, háblalo con alguien o acude a un centro especializado cercano. Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Activa la campanita para que no te pierdas las noticias de último segundo de BTS. Comenta a qué país te gustaría que los chicos de BTS visitaran. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.